Queremos comunicar a toda la comunidad de que están abiertas las inscripciones para bomberos, aspirantes menores y aspirantes mayores, que son para bomberos, desde el 27 de febrero hasta el 27 de marzo se pueden inscribir, todo aquel que quiera inscribirse. Bueno, todos los años nosotros tratamos de sumar más gente a la institución y bueno, que esperemos que el que le guste y quiera, están abiertas las puertas, van a estar los requisitos acá en la institución, se pueden llegar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, están los cuarteleros, se pueden llegar, preguntarles para que le den cómo es el tema para inscribirse, hay que tener mucha vocación, por eso nosotros los chicos ingresan y están como 6 meses a prueba, no es que, pero en esos 6 meses se dan cuenta si le gusta o no la institución. Pero bueno, están todos invitados y desde ya, bienvenido sea. Los requisitos que estamos pidiendo es de 12 a 16 años para los aspirantes menores y de 17 a 38 años para aspirantes a bomberos. Los requisitos que estamos pidiendo es una fotocopia del DNI, una fotocarnet 3x3, un certificado de buena conducta, que eso se hace en la policía local de acá de Villa del Rosario, y un certificado de que ha terminado el primario completo. Digamos, si tiene, si está en secundario o tercero, también vale el certificado de alumno regular. Para ambos sexos, así que hay, como decía Silvio, van a estar ya, hoy día arranco y vamos a tener un mes de inscripción. El 27 de marzo se cierran ya las inscripciones, vamos a ver cuánto es, por eso hay cupos limitados para inscribirse. ¿Aproximadamente cuánto es el cupo? Y para aspirantes menores estamos manejando unos entre 10, más o menos, 10, 12, es por la capacidad que tenemos. Y bueno, y aspirantes mayores, eso es un poquito más todavía. Los aspirantes menores, ellos tienen actividad igual que nosotros los días sábados de 15 a 18, pero ellos es más en base de juego, todo lo que vemos nosotros como bomberos, pero ellos lo ven muy sobre encima, pero a base de juego. Tienen bicicleteadas, van a encuentros provinciales, nacionales, regionales. Casualmente, los primeros días de febrero estuvieron participando de un encuentro provincial en las varillas, los chicos, así que tienen un montón de actividades durante todo el año. Y los aspirantes mayores ya es un poquito más riguroso, digamos, porque ellos ya los prepararon para ser bomberos, ellos ya empiezan con el tema de primer nivel, que son 18 meses de preparación para ser bomberos. A todos, desde los 12 hasta los 38 años, es la prueba, es un... vamos a ver durante los 6 meses a ver si les gusta esto o no. Que se lleguen de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, los chicos acá, los cuarteleros, tienen las planillas, ahí se les van a dar, se les va a entregar una planilla de requisito, y los sábados, de 15 a 18, estamos nosotros, así que también pueden venir. El otro día, el martes, cuando estuvo el viento fuerte, bueno, hubo poco para hacer, pero bueno, tuvimos que salir porque había tomado un par de árboles el viento, pero gracias a Dios venimos tranquilos. Y bueno, quería agregarle que este sábado 29, ya iniciamos con las actividades normales, todo el cuerpo activo. Nosotros estábamos de guardias pasivas, digamos así, estábamos dividido en 3 guardias, en las cuales venía la guardia una semana cada guardia. Entonces ya este sábado se cortan las guardias y arrancamos todas las actividades normales del año.